¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer? Para siempre. Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Estamos de vuelta en La mujer del siglo XXI. Estamos con Miguel Óscar Menaza y Virginia Valdominos. Hablando del espectáculo de poesía y flamenco, ahora andarán diciendo que supone un camino para la libertad de la mujer. Un camino como es el de la creación, como es el de la poesía, como es el de la palabra, al fin y al cabo. ¿Por qué eligieron el título Ahora Andarán Diciendo? Bueno, porque apareció un poema que decidimos que iba a ser el último poema del libro que se llama Ahora Andarán Diciendo. Y como... hay como una protesta del cantor que le dice a la bailadora Ahora Andarán Diciendo que estamos enamorados. ¿Por qué? Durante todo el espectáculo hay acercamientos, alejamientos, voces delicadas, voces fuertes. Y nadie se dará cuenta que tú bailas y yo canto. Por eso se llama. En relación con lo que decías de la libertad, un camino para la libertad, se ve muy bien en el espectáculo cómo es un baile libre dentro de los márgenes que establece la poesía. Pero claro, los márgenes que da la poesía son muchísimo más amplios que los márgenes que se te dan desde otros contextos o otras instancias. Y entonces, ¿qué permite la poesía? Bailar libremente. A quien baila. Igual que en el flamenco también se ve el flamenco. Estamos en la tierra del flamenco. Aquí se sabe cuándo uno baila libremente y cuándo uno no baila libremente. Pues la poesía da esa posibilidad. Pero es habitual ver sobre un escenario a una bailadora que baile de esa forma porque parece que es, como bien dices, una libertad que se despliega en el escenario que no estamos acostumbradas. Que a veces es como muy académico. Sí, se ve. Cuando un bailador baila libremente, marca estilo. Hay mucha gente que después le copia. Los estilos en el flamenco son estilos de unos bailadores que han bailado libremente y después todos los demás les han copiado. Intentan aprender esa manera de bailar. Cuando nosotros pensamos que lo que tiene que hacer cada uno es dejarse bailar, dejarse atrapar por el flamenco y que sea el flamenco el que mueva su cuerpo. Cada cuerpo se va a mover de una manera distinta, cada cuerpo va a tener unos movimientos. Si se deja atrapar por el flamenco, va a ser el flamenco el que baila en ese cuerpo. Si lo emplea en el amor, lo entiende perfectamente. Se puede amar como aman en las películas o se puede amar dejándose llevar por el amor. Los resultados son diferentes. Pero existe la inhibición. ¿Cómo? Existe la inhibición. Bueno, no. Para eso está el psicoanálisis. Claro. Porque, por ejemplo, cuando se les ve en el escenario se ve desparpajo, se ve libertad. Sí. Pero en muchas ocasiones la mujer presenta vergüenza, presenta timidez. ¿Cómo puede vencer? ¿Cómo puede transformarse para abrir esa energía que tienen? Lo que pasa es que lo que la mujer y el hombre y los niños sienten debajo del escenario no es lo que sienten arriba del escenario. Primero. Acuérdese de esa bailadora de flamenco tan bailadora que una hora antes del espectáculo llegaba, tocaba el piso, prendía la luz, estaba nerviosa, estaba... Carmen Amaya. ¿Cómo? Carmen Amaya. Carmen Amaya. Que parecía que se iba a desmayar. Y después cuando bailaba era otra cosa. Todos somos otra cosa arriba del escenario. ¿Y qué artistas les han influido más? ¿Han hablado de Carmen Amaya? Carmen Amaya es una de ellas. Camarón es uno de ellos, también para el baile. Por supuesto, la poesía... A mí todos los poetas que escribieron mejor que yo y antes que yo. Eso fue lo que me influyó a mí. Esos son mis maestros. Todo escritor que haya nacido antes que yo y que escribiera mejor que yo. Y para mí me naza. No sé qué más me ha influido también en el baile. ¿En el baile? ¿Y de qué manera te ha guiado para poder...? Porque los versos permiten abrir cadenas significantes que también son movimientos significantes. Nuevos movimientos, igual que uno puede pensar... Al pensar nuevas palabras, nuevas frases, poder pronunciar nuevas frases, también puede mover el brazo de una manera distinta, también puede mover la pierna de una manera distinta. También se le ocurre que ahora se va a agachar y va a pegar un salto y va a hacer una pirueta. Pero eso es porque puede pronunciar frases diferentes. Si no, está en la inhibición. Y la inhibición es que uno tiene que mover un pie, después otro, después otro. Y eso es lo que te enseñan. Que esa es la manera de caminar y que solamente hay una manera de caminar. Bueno... O de bailar, o de amar... Es de donde proviene la inhibición. Usted tiene que saberlo, ¿no? De creer que las palabras que tengo que decir ya están dichas, de creer que los movimientos que tengo que hacer ya están estudiados. Ahí viene la inhibición. Entonces, que para quitarle la inhibición a un artista, en realidad, hay que vaciarle la mente de porquería para que el tipo no tenga nada cuando sube al escenario. ¿No? Que no tenga nada. Nada. La otra vez no hay que tener nada. Ni lo que viene, ni la frase que viene, ni el movimiento que viene. Nuestros telespectadores seguro que están deseosos de ver más imágenes de vuestro espectáculo. Lo vamos a dejarles con unos minutos de las mismas, aunque, por supuesto, les animamos a que asistan a algunas de vuestras representaciones y a que visiten en YouTube algunos de los vídeos que ya tenéis a disposición de todo el que lo desee, en el que pueden ver todo el espectáculo, que más o menos es de una hora de duración. Vamos a ver esas imágenes de Miguel Oscar Menaza, Virginia Valdominos y también hay que decir que parrios a la guitarra. Esas rosas que ves. Esas rosas que ves esparcidas a tu paso son las rosas de mi amor que ya no caben en mis manos písalas con elegancia y así podrás sentir que el mundo entero se va para que pueda partir. Y si no te quieres ir porque a mi lado te quedas tómbate sobre las rosas que así haremos el amor Y si no te quieres ir porque a mi lado te quedas tómbate sobre las rosas que así haremos el amor Y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Fantásticas imágenes donde hemos escuchado esa fuerza, esa belleza, esos movimientos de nuestros artistas Antes cuando hablaba Virginia de la libertad que sentía al bailar de los movimientos del cuerpo se me vino la idea también de la relación de la mujer con su propio cuerpo ¿Cómo es esa relación y cómo el arte también la libera? Y fundamentalmente también supongo que el psicoanálisis lo libera en gran parte Yo les digo a mis alumnas de baile cuando en la primera fase de la clase hay un calentamiento para después poder comenzar a bailar que se toquen que se toquen el cuerpo se toquen el cuello, el pecho los hombros porque a veces es como que no que viene existencia no lo conoce claro, no tiene materialidad a veces la mujer se piensa que no sé tiene un cuerpo que es un cuerpo de palabras que tiene que ir construyendo pero que tiene materialidad y primero conocer el cuerpo para después poder moverlo para después poder y claro, eso es un primer eso es una primera fase y un primer periodo del baile muy importante que hasta que la mujer no conozca el cuerpo no sé si lo puede dejar mover hasta que no lo sienta hasta que no lo palpe lo contenga claro, es para liberarse del cuerpo porque en realidad cuando ella baila cuando baila es toda alma sin cuerpo es uno de los versos sí, es uno de los versos pero es uno de los versos que me inspiró ella bailando ella creía que era todo cuerpo pero es mentira no es todo cuerpo el cuerpo se entrega desaparece y aparece el alma del actor el alma del bailador el alma del cantante porque usted calcula que le llamo alma a los contenidos inciertos del hombre es decir digo que en el alma está toda la cultura universal en cambio en mi conciencia está lo que yo estudié y lo que yo estudié siempre es poco aunque sea mucho en cambio cuando me dejo llevar está el alma de Virginia es el alma de todas las bailadoras anteriores a ella cuando cuando lo consigue el alma del famenco y con respecto a los femeninos siempre ha habido como una unión tal vez equivocada con la mujer y el cuerpo la belleza y se han caminado tal vez por caminos que no se comen un arroz canta a su vida que la belleza tiene algo que ver con lo que la mujer es o no no es belleza antes cuando hablaba de ahora andaran diciendo dijo este libro lo cierto es que están preparando un libro sobre sobre este espectáculo sobre nuestros dos años de actuación con todos los carteles con los poemas que hemos hecho con fotos preciosas con las fotos que se hicieron después de cada recital si estamos lo que pasa de preparar un libro no es fácil porque la escritura para usted para Grupo Cero es muy importante y también para la mujer según su propuesta poética escribir es fundamental para la existencia de algo y no si la mujer no escribe su propia historia tendrá que vivir la historia que hemos escrito los hombres de ella que no es la historia de la mujer es la historia de los vencedores es como los libros de historia usted va lee los libros de historia ¿qué se encuentra los libros de historia? la historia de los ganadores de los vencedores la historia la escriben los vencedores es decir solo la poesía muestra la verdadera historia del hombre pero claro no ahora yo escribo ahora y no es para ahora es para decirle al hombre futuro cómo hemos sido tratados en este siglo cómo hemos sido queridos cómo hemos sido vituperados cómo hemos sido maltratados torturados pero existe como la idea de que la mujer escriba es que escriba desde el feminismo y no es eso la propuesta que usted le hace no tiene que escribir tiene que transformarse en una escritora una escritora es sensible a todos los acontecimientos y es también cómo procesa la mujer la escritura porque no es el que escribe también es el resultado del procesamiento la escritura es el resultado del procesamiento de una lectura cómo procesa la mujer esa escritura yo le voy a decir dos cositas porque usted se dé cuenta cómo es de grave este asunto cuando Freud tuvo que hablar del asunto dijo que de la sexualidad femenina le preguntaron a los poetas cuando Lacan tuvo que hablar del asunto dijo que nunca había arrancado una verdad de ninguna mujer ese ostracismo una mujer es encerrarse la mujer yo creo que para protegerse porque usted se acuerda que no hubo brujos que quemaban hubo brujas que se quemaban en la hoguera entonces la mujer fue haciendo cada vez un encierro mayor para defenderse que nadie sabe lo que es una mujer por eso que yo tampoco yo lo que hago es incentivar la escritura y el estudio de la mujer para que la mujer escriba porque la mujer diga qué es qué hace cómo vive incluso usted ha llegado a decir que cómo gobernarán las mujeres cómo enseñan las mujeres cómo hacen medicina que se verá cuando gobiernen cuando hagan medicina bueno pero en medicina ya se ve y hay diferencias con respecto y hay mucha diferencia mucha diferencia mucha diferencia a nivel a igual nivel de conocimiento ¿no? porque si el tipo es jefe esa y la chica recién entra pero a igual nivel de conocimiento y si lo hace mejor la mujer y de esa forma si lo hace mejor la mujer si lo hace de mejor forma en ese nivel que corresponde de la medicina que podemos extrapolarlo y ya tendrán que demostrarlo en otros campos que debemos decir que la mujer en el futuro si sigue así va a gobernar porque va a dominar el mundo la mujer entonces espero que le den un lugar a mi poesía eso de la dominación del mundo por la mujer es una cosa cantada sí pero se tendrá que psicoanalizar ¿no? un poco sí porque claro tenemos que aprender de los errores cometidos y una mujer psicoanalizada ¿sirve este espectáculo para transmitir el psicoanálisis y transmitir esa idea de mujer y psicoanálisis? porque en muchas ocasiones se le pregunta a Virginia una psicoanalista bailadora es llamativo ¿sirve para...? no es psicoanálisis no es que el público se va a psicoanalizar por ver el espectáculo no lo que pasa que sí que el espectáculo muestra el potencial del psicoanálisis es que es el que abre la puerta a la creación al baile esa libertad que decíamos si no fuera por el psicoanálisis es imposible pero es otra cosa el psicoanálisis es como esa película Matrix ¿la vio usted? sí cuando el tipo le dice yo lo único que puedo hacer es llevarte hasta la puerta pero el que tiene que entrar eres tú el psicoanálisis te lleva hasta la puerta si vos no querés entrar podés no entrar y ha habido personas que después de veros actuar se ha acercado se ha animado se ha querido abrir al psicoanálisis sí muchas igual algunos de nuestros espectadores muchas porque nosotros nos decimos que el psicoanálisis nos hizo olvidar el pasado que el psicoanálisis nos arregló el pasado nosotros decimos que el psicoanálisis nos ayuda a vivir mejor hoy que el psicoanálisis nos ayuda hoy a crear hoy a abrir puertas del amor de la creación hemos dicho antes que están ya con su segundo espectáculo pueden anticiparnos algo porque próximamente esperemos que lo traigan también por Málaga como se llama cómo es ese espectáculo se llama El verdadero viaje lo estrenamos en enero en una boda precisamente de una compañera muy querida una compañera del Grupo Cero muy querida para nosotros Magdalena Salamanca y El verdadero viaje es uno de los poemas más emblemáticos de Miguel Oscar Menasa es un auténtico manual de filosofía de vida que va pasando por diferentes personajes el poema ¿no? El amor la muerte la burla el dinero y la locura que son también diferentes momentos en la vida del hombre ¿no? al hombre no le pasa ninguna otra cosa que eso la maravilla de ese poema es eso ¿y la burla? y la burla todo aquel que piensa todo aquel que recita todo aquel que canta primero de todo tiene que superar la burla de sus contemporáneos de los intelectuales no hay nada nuevo que no produzca la burla todo lo que se sale del camino establecido porque justamente hay miedo generalizado hacer algo nuevo por eso mismo ¿no? por esa puesta en tela de juicio ¿no? claro no y además es que uno solo no puede ¿no? o es con la fuerza grupal o no se puede no se puede salir de eso del carril de lo establecido muy complejo así ha sido fundamental por eso la existencia de Grupo Cero porque recuerdo que hace poco tiempo la Asociación Internacional de Escritores de Ohio determinaba que Grupo Cero era el movimiento científico-cultural posiblemente más importante de los últimos 50 años puede ser puede ser puede ser porque el movimiento surrealista fue parecido al Grupo Cero lo que pasa que el Grupo Cero se ocupó de la medicina de la educación que ellos no pudieron que además de ocuparnos de la pintura de la poesía del baile de la danza de la música nos ocupamos yo he pasado toda mi vida ocupándome de la medicina por ejemplo que eso sería que nos hace más grande que el movimiento surrealista a pesar de que sabemos que el movimiento surrealista influyó en todas las artes y todas las disciplinas artísticas del siglo XX y desde un punto de vista tal vez más positivista más cientificista el hecho de que psicoanalistas realicen labores artísticas o hagan espectáculos o cante desde ese punto de vista externo como que pierde rigor o gana y multiplica su rigor el 80% de los pacientes que vi en mi vida que fueron muchísimos muchísimos venían porque yo era poeta venían a psicoanalizarse conmigo porque yo era poeta porque esperaban que los escuchara de otra manera que calcule que la poesía es portadora del imaginario universal entonces si yo escucho con el imaginario universal escucho más cosas después interpreto psicoanalíticamente claro está pero la escucha tiene que ser poética nosotros creemos junto con Saint John Perth que la poesía es la que abre el camino para la ciencia va abriendo también nuevas cadenas significantes para la ciencia nuevas combinaciones de palabras y nuevas combinaciones de tesis hipótesis y planteamientos científicos la irrupción de la mujer en la escritura es que todas las revoluciones en toda la historia del hombre fueron precedidas por un poeta por los versos de algún poeta entonces lo que se duda es que la mujer tenga ese poeta entonces yo creo que la incursión de tantas mujeres en la escritura está es por el intento de producir esa poeta que lidere la revolución femenina perdón porque por ejemplo varios de los compañeros de Grupo Cero están por publicar libros es decir que en esa editorial de autor que tiene se publica se publica cada año muchas novedades en comparación con otras editoriales es una editorial de autor con 180 títulos que no sé si yo creo que es muy importante para la feria del libro publican 13 poetas en un momento de crisis que se acentúa la escritura parece que en un momento de crisis donde ha habido muchísimos recortes y trásticos en sanidad en educación y en muchos otros aspectos a nivel de gasto doméstico de gasto empresarial vemos como se ha realizado puntualmente es decir cada mes con cierta periodicidad espectáculos de canto espectáculos de poesía flamenco recital no tiene que ver con la falta de dinero los recortes que nos están infligiendo no tiene que ver con la falta de dinero hay mucho dinero en España ¿y dónde está? tiene que ver bueno pero lo que pasa es que según las ideas que tengo el dinero se ve o no se ve nosotros estamos en contra de los recortes culturales ¿y qué podemos no podemos hacer nada ¿qué podemos hacer? ¿podemos enseñar a los chicos matemáticas? no porque no sabemos entonces ¿qué hacemos? cursos de Freud gratis espectáculos gratis espectáculos gratis claro porque hay que decir que el espectáculo es gratuito pagan los trabajadores del grupo cero ¿no? y si yo tengo que tener una idea tengo que tener la idea de poder llevar la cultura la educación a lugares donde los estados no pueden llevar la cultura en la educación y donde los intelectuales no se animan a llevar la cultura o la educación y ese es un buen sentimiento entonces por eso tenemos suerte un poco ¿se consideran afortunados? ¿cómo? ¿se consideran afortunados? yo totalmente afortunado mucho porque si saco el dinero de la ecuación entonces ¿qué queda? queda el amor la ciencia la poesía el arte el cine hablando de cine y ya para despedirnos por hoy ¿para cuándo una película de Miguel Oscar amenaza sobre flamenco con Virginia Valdominos al baile? bueno a ella la llamamos el ángel gitano ¿no? y a mí cuando la comen llamaban el turco entonces yo estoy escribiendo un guión que se llama el turco y el ángel gitano y tengo escrito unas 30 páginas pero me tiene que dar tiempo ahora estamos por acabamos de grabar mi cuarto largometraje que se llama la carta la invitación del presidente donde yo termino con una triología que empezó con la película infidelidad entre signos de pregunta ¿no? y la segunda película fue mi única familia y la invitación del presidente que nunca más voy a hablar de la infidelidad donde muestro claramente en esas películas ¿no? que los celos son la enfermedad no la infidelidad es decir que tenemos que estar muy atentos a su evolución en sus próximas obras porque entre ellas habrá también esa invitación al presidente que está ya en montaje y se está rodada ahora está en montaje y ahora se va a estrenar un nuevo cortometraje también un cortometraje que se llama Suicidio Asistido que ya está terminado estamos esperando el momento de ver que esperamos poder también sí, lo estrenamos en Maragos como usted quiera estrenarlos aquí y poderlos ver en el programa y esperamos con deseos a películas sobre flamenco pero estaremos al tanto les agradecemos que hayan estado con nosotros en el programa siempre intentamos contar con ustedes en algunas de las temáticas del mismo y son una inspiración también esperemos para las mujeres del siglo XXI y los hombres del siglo XXI que forman parte al fin y al cabo hombres y mujeres de la sociedad y como usted sí, sin heterosexualidad se acaba la humanidad claro somos una especie que se reproduce por sexuación entonces por eso que yo digo que lo genital es del orden de la reproducción y es algo de la sexualidad pero la sexualidad es otra cosa que la mujer del siglo XXI incluye al hombre al hombre no al hombre como mujer al hombre amariconado no, al hombre perdón bueno pues muchísimas gracias como saben pueden enviarnos sus sugerencias sus preguntas sus felicitaciones a los artistas en el correo electrónico lamujerdelsiglo21 arroba mijascomunicacion.org y visitar y volver a ver este programa y visitar el blog para ver los programas anteriores tvmujersiglo21.blogspot.com.es les dejamos con más imágenes del espectáculo de poesía flamenco ahora andarán diciendo y les espero la próxima semana en la mujer del siglo XXI ¡Vaya! ¡Beneza de los pies cuando marcan el compás de la alegría Y el baile, belleza la de tu boca, cuando sonríes bailando, te pareces a un adiós, en el cielo, águila, la belleza de tus ojos. Cuando me miras bailando, es tan grande, bella niña, que enojada en el tablazo. Y tus pechos, ay tus pechos, tan bellos de tanto fuego, que para incendiar la noche, no recubren tus cabellos. Es tu cintura, tan bella. Es tu cintura, tan bella, moviéndose con tu manto. Que tus cabellas recuerdan a las estrellas bailando. ¡Aplausos! 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 En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venga a mirar. ¡Francisco, alegre llorar! ¡Francisco, alegre llorar! ¡Francisco, alegre llorar! En el que dicen cuánto te quiero, pero qué pena me da. Por el culpa de otro querer, no nos podemos casar.